Y para nosotros es un operativo, nosotros agarramos, reforzamos el personal, reforzamos los insumos que apuntan hacia el posible patrón de lesión que tiene la gente en esa fiesta. Nosotros estamos pensando que va a haber más incidentes con vehículos por el tema del alcohol, después vamos a tener algunas quemaduras, sobre todo en manos, algo de ojos que no es tan habitual como la gente piensa, pero también estamos preparados con eso. ¿La estadística ha bajado el tema del descorchar o del tema de encender fuegos artificiales, que muchas veces se dañaba la vista? ¿Eso mermó? Para nosotros, el año pasado no tuvimos nada como ser de vista y tuvimos dos de manos. Esperemos este año llegar a cero, que es el ideal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, obviamente que los nenes chiquitos no estén solos con los elementos, fijarse para dónde estamos descorchando, que es otra cosa, ponerle qué pasa, que le pegan a los fluorescentes, caen vidrios por todos lados. Tengamos cuidado con lo que comemos, tengamos cuidado con cómo refrigeramos lo que son las mayonesas, todos esos productos que son elaborados, que por ahí uno cuando los deja el calor, las empanadas, todo ese tipo de cosas que pueden terminar en una gastroenterocolitis. Supongamos que no tenemos la suerte que podamos hacer la prevención. ¿Qué hacemos de entrada? ¿Nos quemamos con un cohete? ¿Nos quemamos con algo en las brazas del asado o algo? No pongamos nada, simplemente abrimos la canilla, la mano abajo del agua y por lo menos 10 minutos abajo del agua. ¿Entró algo en un ojo? No revolvamos. Cubrimos sin hacer presión, vamos a la guardia directamente. A nosotros nos complica mucho el tema de los ojos o cuando pasa mucho tiempo o cuando tratan de arreglársela solo. A nosotros ahí sí porque si ahí hay una úlcera. Después con respecto a las comidas, a más de 6 episodios de desarredo también van a tener que venir a la guardia, a manejarlo de otras maneras que no pueda ser de vía oral, digamos, eso lo vamos a manejar nosotros. Pero vamos a enfocarnos primero en los no y en la prevención que es lo que estuvimos hablando. ¿Y ustedes están preparados? ¿Va a haber un refuerzo más personal? Nosotros tenemos refuerzo de enfermería y las ambulancias de examen que van a estar operativas que ya, como en el sistema, como está funcionando hasta ahora.